Música 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 Hola, ¿por qué me llamaste después de que ya me fallaste? Que no me enteres yo, que no me hablen de vos Deberías alejarte, ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más para hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugar ya Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte Si no te vuelvo, pasa por aquí Si te amé nunca me arrepentí Entre tantas de ti te elegí Sin saber que es razón de él y ya ni modo Como todo llega a su fin Oh, 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 oh Tú me dañaste el corazón Y te escribí esta canción Ey, ey, ahora vete, vete, ey, ey Que no quiero verte, verte Oh, 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 oh Ya no me llames más Y olvida mi nombre y no me busques más El tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más El tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Y mega cálida iders carrera Ya no me llame Y ella me llame C'estas Cuatro rodillas Cuatro rodillas Y me llame